Buenos días, Unidad Educativa Rincón del Saber. Soy la licenciada Jessica Isa, tutora del sexto año de Educación Básica Paralelo C. Para nosotros es un gusto presentarles el minuto cívico de esta semana con el tema El Médico Ecuatoriano y el valor del mes, el amor y la amistad. Buenos días, mi nombre es Julián Pérez, represento el sexto de Básica C. Homenaje al médico ecuatoriano. Los médicos ecuatoriano recogen con verdadera devoción cívica el legado científico profesional de Eugenio Espejo, decano de la Medicina Nacional, impregnados de ese valor y refuerzo que hicieron con el juramento de Hipócrates, juntos con los sentimientos de la lucha por la comunidad más sana, que se recoge con la siguiente frase, la salud del pueblo es la suprema ley. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dayana Chamorro y soy estudiante del sexto C. El Día del Médico Ecuatoriano es instituido como un justo homenaje a la fecha de nacimiento del 21 de febrero de 1747 del exime. Científico, patriota, periodista, jurí consulto, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, actualmente un hospital con su nombre. Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Buenos días, mi nombre es Austin Rodríguez y pertenezco al sexto C. Agradecemos a todos los médicos, quienes hacen la diferencia en la vida de miles de personas, gracias a quienes se han jugado la vida en esta pandemia, los que han dejado que ver a sus familias, pero han hecho lo posible para que otros puedan volver a ver a los suyos. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Ana Liza y hoy les voy a presentar un poema para el Día del Médico. Porque no importan las horas que lleven sin dormir, los días que llevan sin ver a su familia o lo poco que hayan comido ese día, ellos siempre estarán ahí para salvar tu vida. Porque más allá de los estudios y dedicación, ser médico es un gran don que pocos poseen. ¡Feliz Día del Médico! Buenos días, mi nombre es Yandira Blasio y soy estudiante del sexto C. Y voy a declamar el poema al médico ecuatoriano. Entrega sublime, de gran profesión, curas las heridas, cintía y amor. Gracias a ustedes por no parar, nos salvan la vida sin nada pedir. Llegan a la guardia y siempre están ahí, aunque tu cansancio te quiera vencer. Sabes que has jurado siempre hacer el bien, dejando a tu familia de tanto entender. Primero a los enfermos que en espera estén. Que Dios los bendiga por su profesión. Muchos no entienden lo que es ser doctor. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Andrés Quindulco Rundo y soy estudiante del sexto C. En la Universidad Educativa Rincón del Saber tenemos a nuestra querida doctora Laura Nemos, quien se encarga cada día de cuidarnos. En el Departamento Médico curan nuestras dolencias. Gracias, doctora, por su paciencia y amor. Buenos días, mi nombre es Pornilatera y es un honor para mí presentarle a la doctora de la Universidad Educativa Rincón del Saber. Su nombre es Laura Nemos. Bueno, pues, ¿qué es la palabra de la UTI? A ustedes vamos a presentar. Sí, es un honor de un minuto al Departamento Médico de la Universidad Educativa Rincón del Saber. ¿Se me interesa hacerle las siguientes preguntas? Claro. ¿Cuánto tiempo es usted, doctora? Yo tengo 20 años de ejercicio profesional. Yo he tenido la edad duele y de que terminé el año rural. Muchas gracias. ¿Qué me ayudó a estudiar esta carrera? Es la independencia en primer lugar. Mi dependencia porque puede desprender su profesión sin necesidad de estar en relación de dependencia con una derecha de la persona. En segundo lugar, porque te entras en contacto directamente con las personas y puedes ayudarle a controlar el dolor, a mejorar su salud y a dar educación. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevo trabajando en la institución? Yo les dibujo unos dos de atrás. Perfecto. ¿Qué es lo más bonito de su carrera? El ayudar. El entrar en contacto con las personas y ofrecer un servicio. Porque generalmente las personas vienen así cuando necesitan a ellas. Vienen frente a una necesidad que generalmente tiene su salud. La siguiente pregunta es la que la señora realizará mi compañera. Buenos días. Voy a continuar con la entrevista. Mi nombre es Dimas. ¿Cuál es el proceso básico que realizará con el estudiante a color centro médico? El día de ahora nosotros estamos controlando que los estudiantes ingresen con sanos a la institución. Que no tengan ningún síntoma respiratorio o digestivo para evitar cualquier tipo de riesgo de contacto. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son sus instrumentos médicos diarios? ¿Sus instrumentos? ¿Sus instrumentos? ¿Sus instrumentos? Se ha convertido en este y después lo señaló. Represa su dedito. Entonces, con esto, abra la manito. Ya, así en este. Ya. Entonces, este nos ayuda a controlar la saturación y la frecuencia cardíaca. Entonces, mira, ¿qué le está diciendo? Este es el primer número. Le está diciendo que la lucha no tiene ningún problema en sus pulmones y que está respirando bien. Entonces, no puede tener. Este es la frecuencia cardíaca. Mira, ahorita tu amigas está un poquito preocupada. Está estresada. Por eso está con muchas pulsaciones. Y algo simple, como es esto, que es el alcohol y colocamos a todas las personas que ingresan al representante de esto para ver en el salón y nosotros podremos estar en el salón. Excelente. ¿Por qué usa mandí? El mandí gronco está relacionado con lo que tiene, con su cultura, acepia. Entonces, de esa manera se utiliza el médico. Y es una copa característica del personal de salud para identificar la empresa y la utilización del servicio de trabajo. Excelente. ¿Qué recomienda a la unidad educativa de poder saber a los estudiantes y el estilo de forma presencial y virtual? A todos, en primer lugar, ser respetuosos y cuidadosos. En qué sentido, que si tienen algún síntoma, si es dolor de cabeza, estornudos, gripe, moqueo, a los estudiantes que están en la educación presencial, que se queden en casa y que le avisen a la mamita para que ella o reporte a la profesora y así evitar cualquier tipo de contacto. A los estudiantes, de forma general, que empecemos a cuidar, ¿qué? La alimentación. La alimentación. Entonces, tenemos que aprender a comer mejor. Desayuno, almuerzo y merienda y comer entre comidas, ¿qué? Disminuir la ingresa de pizza, fogo, colosina, incrementar la ingresa de frutas, mieduras y probar mucho, ¿qué? No, no, no. El agua nos ayuda y entonces estamos regresando a las indicaciones originales de vida, ¿sí? Cuidar la dieta, hacer ejercicio y ser respetuoso con los demás. Entonces, yo lo que les pido a todos es, además, que aprendan a lavarse las manos y las medicinas, ¿sí? Esta es mi recomendación para todos, el agua, alumnos, profesores, personal de servicio y personal administrativo. Muchas gracias, doctorita. Muchas gracias. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Yola Altamirano y hoy día voy a presentar el valor de mes, el amor y la amistad. Para mí, el sentimiento más querido es el amor. Yo siempre lo he sentido por mis seres queridos que los amo mucho. El amor representa a mí mucho cariño por todas las familias que tú los quieres demasiado, que los quieres de verdad. Es que decirle todo a tus padres qué pasa esto, qué pasa lo otro, porque ellos te van a valorar. Aunque no haya unas personas que ya no están, podemos recordarlas de nuestro corazón y así no olvidarlas. Gracias. Buenos días, me llamo Alisson López. Soy del Sexto C y hoy voy a hablar sobre la amistad. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. Se crea cuando las personas encuentran inquietudes o sentimientos comunes. La amistad no es solo para nuestros amigos. Sino también para nuestros padres, quienes son nuestros amigos de vida. Gracias. Buenos días, mi nombre es Erika Cáceres. Soy estudiante de sexto seco. Podemos demostrar amor en la casa y en la escuela. Ayudando en las actividades de la casa. Haciendo nuestros deberes. Respetando a nuestros compañeros y maestros. Si tenemos nuevos compañeros, debemos ayudarlo a que se sienta bien en la clase. La amistad de nuestros padres nos ayudará toda la vida. Gracias.